¡Suscríbete al canal! No sé qué parte llevamos de The Last of Us Pero bueno, también sirve como parte de... No sé dónde voy Vamos a ver porque necesitamos al caballo Por algo lo jalamos Ahí está, tenemos que ir por aquí Y de este lado vamos a ver si encontramos algo primero A ver, vamos a bajarte Joe Por favor, vamos a revisar rápidamente Si encontramos algo o vemos algo interesante Atrás Y sigamos, sigamos aquí Veamos, veamos, veamos Y listo, ya nos subimos Ahí hay algo creo Vamos a bajarnos tantito Creo que vi algo ahí Sí, efectivamente vi algo Y antes de seguir Vamos a ver la otra Casa Ok Vamos bien Aquí ya Lo están indagando Está indagando mucho esta Esta Ellie Y es como totalmente comprensible Que indague tanto Porque pues Ella quiere conocer más De Joel Por la confianza que le tiene Así que vamos a ver Ok Otro colgante de las luciérnagas Más nos vale Vuelvanse hacia atrás Y listo Vamos a ver que vemos por aquí Exactamente Quería ver si aquí no encontrábamos algo Vamos Bien, vamos Vamos a ver A ver No puedo Cerrada por completo Tendremos que encontrar otro camino Tal vez podamos pasar Muévanse A ver, ¿por dónde tendríamos que ir? Ahí la pregunta del millón Por allá no creo Por allá tampoco Vamos a bajarnos de aquí Ahí hay más cosas A ver Antes de seguir Ok A ver Veamos Veamos Creo que vamos bien Y vamos a ver Si por acá podemos ingresar No Por acá tampoco Ahí va Entonces yo creo que el asunto es por allá Vamos a regresar corriendo Con nuestro super caballo Vamos a ver Vamos a ver Como nos va Veamos, veamos Ahora Ahora demoniamente Vamos a subir No me deja No me deja Pegarle Tengo que ver otra forma De De llegar allá Pero por dónde Creo que va a ser por aquí A ver Tengo un leve presentimiento De que esa puerta Para algún lado Va a dar No 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 De hecho no Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo Ok Vamos bien No es cierto No sé Ah Ya Aquí está la situación Esta cosa Tómela Bien No es lo que tenía en mente Pero funcionará Ok Está lista loca Ya sé Que tenemos que hacer Vamos a tener que jalar Este Vamos 20-20 Bote de basura Listo Y de aquí subimos Volvemos a subir Veamos Veamos Estamos dentro Vamos niña Dame la mano Eso es Ok Busquemos para el lugar Veamos 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 Que encontramos Ok Estamos buscando A ver Que encontramos Más Para mejoras Ahí podemos hacer mejoras Ahorita ¿Dónde estás Eli? Ya vi a Eli ¿Qué andas buscando Eli? A ver Dime Ok Ok Más medicamento Aunque necesitamos Muchísimo Más Vamos a ver Vamos a ver Que Que encontramos Bien No podemos mejorar Tanto Nuestras armas Vamos a mejorar Esto Nada más Y vámonos Eso salirá Ya que no tengo Más Este Ítems Para bueno Más Con mejoras Es que estoy lleno Ahorita De todo Ya Otra vez Ok No vamos alboroto Hasta saber Qué está pasando Ok Nada útil No hay nada aquí Salvo una pila De palabrería Ok No entiendo Parece que tomaron Sus cosas Y se fueron rápido Tal vez no todos Mantente cerca No te subas Ah Cabrona Si te dicen Mantente cerca No vas Y te subes Al primer lugar Donde se te ocurre Bueno Yo voy para acá Ahorita voy Para el otro lado Es que me faltó Ir a algún lado Que es acá A ver Que encontrábamos Aquí vamos a hacer Una daga Eso es Y de aquí Más ítems Espérenme Vamos a hacer Una daga Más Y qué más Creo que nada más Ya no hay más ítems Vientos Tiley Dejémosla ya No se va a meter En problemas Eso Eso Asegúrenlo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Okidoki Tenemos 75 Queremos aumentar Queremos aumentar La salud Velocidad de fabricación Y velocidad No Esta no me interesa Eso Porque realmente Esa parte La podemos Controlar un poco La velocidad de fabricación Y Bueno Vámonos de aquí Ya Ya Vámonos Porque ya no hay nada Así que Sigamos Adelante Ahora sí A seguir a Ellie Y veamos Qué es lo que pasa Que me gusta Me gusta mucho Este juego Esta es Ellie Ay uy Hasta dónde fue A dar la cabrona Creo que vamos bien Si averiguamos A dónde fueron Ahí está Ellie Okidoki Okidoki Veamos Sigamos 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 Vamos Vamos bien O eso creo A ver Aquí no hay nada Mierda Probablemente Chasqueadores No Los chasqueadores No se esconden Ok Ya está tenso El asunto Vamos El que me den Muchas armas También me da miedo Porque indica Porque indica Que vamos a tener Un enfrentamiento Algo así Es como Te estamos Previniendo Y te estamos Eh Surtiendo Surtiendo De material Porque te vas a poner Los megamadrazos Veamos Veamos Ok 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 Veamos Como va Ahora son los monos Bien Al menos No son chasqueadores Si Tampoco hay luciérnagas Ok Bien Quizás se convirtieron En monos Con tanta investigación Sigamos buscando Encontraremos algo Estamos buscando A ver Que encontramos Vamos Vamos a seguir Tenemos todo lleno Sigamos 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 Ok Ok Una grabadora Si están buscando Las luciérnagas Se han ido Si no me digas Estoy muerto O lo estaré pronto Me tomé un tiempo Para reflexionar Hubo años En los que sentimos Que están Parecía que todo Ese maldito asunto Era una Dejaré de hacer esto Ok Si vinieron hasta aquí Buscando a los demás Todos ellos Han regresado Al hospital San Mary En Sandlake City Los encontrarán allí Intentando salvar al mundo Suerte con eso ¿Sabes dónde es? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca Es decir A caballo ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! Les dije ¿Quién demonios Son estos tipos? No importa Sabemos por dónde ir Salgamos de aquí Ahora mismo Veamos Veamos ¿Qué pasa? Supongo que quieres Hacer esto por las malas ¿Qué tienes amigo? ¡Vamos! Diablo Vamos bien Y lo que les dije Que ¡Eli! 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 Tenemos que darle la vuelta ¡Tómela! ¡Ay, Dios cielos! Idiota Ahí la llevamos Quédate aquí Ahí vienen más ¡Tómela! Se enoja Y Tenemos que curarnos Creo que es la parte importante En general Hacer otro botiquín ¿Vamos bien? ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Ahí, hijo de la chingada! ¡Listo! 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 ¡Vámonos los dos! ¡Ah, también Joe! Está derramando mucha sangre Joe ¡Ok! ¿Qué quieres quebrarte? ¡Muévete! ¿Qué? ¡Muévete! ¡No! ¡Muévete! ¿Estás listo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Dilo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh! Solo voy hacia el caballo ¿Obre Joel? No veo a nadie ¡Vamos! ¿Joel? ¿Cómo vas? ¡Estoy bien! Estoy bien ¿Te encargarías de la ventana? ¡Sí! ¡Túmela! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Te veo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Quédate aquí! ¡Vamos! 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 ¿Quieres hacerlo difícilmente? ¡Tómela! ¿Listo? ¡Muevete, Joel! No, no te pongas así, Joel. Por favor, sobrevive. Ok. Camina. Vamos. Allí está la salida. Solo un poco más. Veamos, veamos. Hey, hey. Joel. Detrás de ti. ¿Qué? Ellie. El chico tiene un arma. Cuidado. Mierda, mierda. Pequeña vacuna. Oh. Joan. ¿A qué? ¡Párate! Pon tu brazo alrededor. Bien. Vamos. Qué intenso, eh. Te juro por Dios. Si te saco de esta, vas a cantar con a mí. Mi sueño. Mi sueño. Mi sueño. Espera aquí. Abriré la puerta. Tómate tu tiempo. Vamos. Tómela. Vamos. Vamos. Busca el caballo. Bien. No, mierda. Tómela. Vamos. Solo. Ok Hay un dicho que dicen que los caballos regresan De donde vienen O buscan su hogar Espero esto sea una de las situaciones Vamos Debes levantarte Joel Invierno ¿Se habrá muerto Joel? ¿Ya me dejaron en ascuas? Tómela Esto no durará mucho Ok No me digan que vamos a ocupar a Ellie Vamos a buscarlo Pero porque no sale Joel Y vean Esta escena me recuerda un poco a la de God of War Pero veamos Ya lo vi Hay que ser un poquito pacientes Al llegar a él Yo creo que no hay que pisar ninguna rama Ya me vio Vamos a buscar sus Huellas Huellas Yo creo que en cuanto Alce la cabeza Tenemos que como que pararnos Es como que la parte de la casa Tendejo Ahí está Ahí está Hay que estarse quietos Hasta que baje la cabeza Bien 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 Con calma Hasta que tengamos un buen tiro Tranquilos Tranquilos Hay que Mantener esto con calma Y ahora ¿Y ahora por qué se asustó? Maldito Andamos bien No puedo dispararle Yo creo que es parte de esto Ahí está Ah pues si me voy por las hojas ¿Verdad? Yo creo que tengo que buscarle la espalda ¿Dónde estás venadito? Ya lo vi Ya lo vi Y no sé que demonios tengo que hacer Pero mejor le voy a llegar por atrás Yo creo que es la mejor opción Tenemos que ser muy cuidadosos aquí Hay que ya Mantener la calma Hay que ser muy pacientes Maldita sea Pero si lo tenía ya Ni estaba haciendo ruido Así no lo había visto A ver A ver A ver Maldito venado ¿Por qué cuesta tanto trabajo Atraparte? Dejan de dejar dispararte ya A ver A ver A ver A ver Pinche paciencia Que hay que tenerte Es como en The Legend of Zelda O Prey of the Wild Hay que ser Tranquilísimos Está volteándose acá Pinche paciencia Pinche paciencia Que hay que tener Avanzando lento Avanzando lento Eso es lo que me gusta Así no nos ve el wey Creo Paciencia Paciencia No puedo dispararle Todavía Hay que mantener la calma Ya no se escuchó Ya no se escuchó Tranquilo Tranquilo Tenemos que ir avanzando Paso por paso Vamos bien Vamos bien Ahora sí Ya está Ensangrando Me vio Hay que encontrarlo Porque está Desangrando Que fue por aquí Hay que ser pacientes ¿Dónde está Maldito venado? ¿Dónde estás Venado? Ya te vi Pero no tengo tiro Tranquila No se casa La primera Lo bueno es que Ya lo estamos Desangrando aquí ¿Por dónde Chingado se fue? Ya vi Ya vi Ya vi Más no he visto Dónde fue a dar El pinche venado Hay que ser pacientes No hay que desesperarse Perdón Si Si me estoy demorando Mucho Pero Como que si es parte Del juego Esta Esta parte Pinche venado ¿Dónde estás? Ya se fue de aquí Yo también pregunto Lo mismo Dos flechazos Y no se ha muerto El güey Ok Ok Vamos a buscarlo Yo creo Yo creo que era parte De esto Que te llevara A esta zona Puta Ahí está el venado Por ahí Quiero hacer más ruido Que nada Veamos 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 ¿Dónde estás Venadito? Ven para acá Venadito Ok Nos trajeron Aquí Genial Todo está bien Este lugar No es siniestro Para nada No Nada Siniestro En absoluto Nada Siniestro Ya se murió Pero creo que va a pasar Algo ahí Tengo ese pequeño Presentimiento ¿Quién anda ahí? Muéstrate Hola Solo queremos hablar Un movimiento en falso Y te pondré una entre los ojos Lo mismo para tu amiguito ¿Qué quieren? Me llamo David Este es mi amigo James Pertenecemos a un grupo más grande Con mujeres, niños Tenemos mucha, mucha Hambre Yo también Mujeres y niños Todos con mucha hambre también Bueno Tal vez podríamos Hacer un intercambio por esa carne ¿Qué necesitan? Armas Municiones Ropa Medicamentos ¿Tienen algún antibiótico? Sí En el campamento Puede seguirnos No lo seguiré en ninguna parte Tu amiguito puede ir Si vuelve con lo que necesito El ciervo es tuyo Si aparece alguien más Me pondrás una entre los ojos Correcto Ok Él es dura Dos botellas de penicilina Y una jeringa Que sea rápido Ve Me llevaré Me llevaré ese rifle Está bien Retrocede La tensión La tensión Probablemente se demore un poco ¿Te importa Si nos ponemos a resguardo del frío? Ok Tráelo con nosotros Listo Sabes No deberías estar aquí afuera Sola No me gusta la compañía Entiendo ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Mira Entiendo que no sea sencillo Confiar en unos extraños Pues sí Es difícil Más cuando Casi todos nos ataquen Quien sea que este dirío es tan claro que lo estimas Estoy seguro de que todo estará bien Veremos ¿Tenías otra arma? Lo siento Bien Quisiera recuperar mi rifle ahora No Tienes tu pistola Espero que sepas usar esa cosa Tengo algo de práctica Ok Vamos a ocupar a Ellie Yo pensé que íbamos a terminar el gameplay Esperemos que no lo encuentren Cubre las ventanas Muy bien A mi cara Tiro fuerte Dice eso antes Ok Ok Pómela No estabas bromeando Tienes mejor puntería con esa cosa que yo Dame una mano con eso Bien 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 Vamos Vamos Malditos perros No le atiné bien Ok Ok, a ver Nada por aquí Oh dios, vienen un montón hacia nosotros Sí, los veo Un inventario adentro Ok, vamos bien A la izquierda No, 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 no Ok Ya van dos veces Ya van dos veces Que nos pasa lo mismo Nada por aquí Dios, vienen un montón hacia nosotros Sí Sí No, no, no No, no, no Vimos bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Nos vamos de este cuarto Bien, bien Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre Vamos Bloquearé el paso Cubre las escaleras No, 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 no Ok Ok Oye, ya nos tardamos mucho en el gameplay Creo Pero se está poniendo Pero se está poniendo intenso Ah, maldita sea Bueno Bueno Dejamos hasta aquí el gameplay Porque ya nos tardamos 50 minutos Eh Gracias por vernos Gracias por estar con nosotros Nos estamos viendo el siguiente capítulo Y yo soy su amigo Y vecino del haso rebelde Cuídense Pax No Adiós Gracias.